Argentina avanza. Vivienda. Se entregaron 476 casas en Formosa. El presidente Alberto Fernández otorgó hogares en la capital provincial. Ya se entregaron más de 1.800 casas en la provincia, con una inversión superior a 13.000 millones de pesos. Educación. Se realizarán 21 obras en universidades. El Gobierno Nacional firmó convenios para construir aulas, laboratorios y bibliotecas en 19 universidades de 12 provincias. El Programa de Infraestructura Universitaria lleva adelante 167 obras en todo el país. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.